Yo hasta vine a traer agua y le empecé a echar algo como que iba a pagar Osea a mi se me olvidó que podía bajar las palancas para que dejara pasar el agua Y estaba allí, mire estaba paterna Vos no estabas allí, no Pero había, ah estaba chiclín Armando un montón ahí Y solo me miraba Y yo, no te ayudaron Toda desesperada Y no me ayudó Y sabe que hacía paterna Empezarme a grabar Y mi grabando creo que estaba al final Pero después, no me acuerdo quién Paterna creo que le bajó El pase del gas Pero sabe por qué Me asusté la primera vez Y yo dije va a explotar todo esto Pero no es normal Y yo le hacía así Cree que se apagaba Y mire, así como estamos todos ahorita Como que yo me hubiera asustado Y de la desesperación También voy a traer un bolcal con agua Y todos se me quedaban viendo cama Y nadie bajaba las palancas Nadie Pero va a ver que no es lo que ha asustado Todavía quiere hacer una explosión No, pero yo sí Ah, pero si me hubiera quemado hasta los pelos Yo capaz No, pero yo le hacía una quema No, pero yo le he quedado gran Pero yo cuché algo de huevo Exacto Y sabe por qué pasaba Porque la cacerola era muy grande Y yo estaba hasta aquí Entonces la llama llegaba Y como que hay puma No, de allá no Como hay que hay puma Llegaba hasta ahí Por eso se hacía la llama Ya después cuando hice la cacerola para atrás Ya no pasó eso Pero sí Sí Usted estaba ahí Imagínese pues todos riéndose En vez de ayudarme Yo llegué cuando ya lo vi Usted bajó la palanca No, no sé quién la bajó Y que encendiste No sé quién No sé quién se puso a grabarle Está diciendo Gata Si quiere subirte del techo No le daba a pagar Es que mira Juan Es que yo iba a hacer Así a encenderlo Y cuando lo encendí La cacerola estaba muy acave Esto tiene puma Oí Porque todos tienen puma Pero la que yo estaba usando También es mexicano Y así yo como nunca había visto Pero la llama Y así yo como ya se fue Heidi Que barbaridad No se le echa de ver Que estaba comiendo Ah Deme a probar a mí Que mire la Heidi Estaba bien cómoda Comiéndose la piña Y nadie la estaba Pensaba que nadie La estaba viendo Y todo Miren Todo esto de aquí Tenía lleno Todo esto de aquí Tenía lleno Está buena Está buena Está mejor esta que la de allá Que va a hacer Usted Qué asusten Qué asusten Cama y Henry que de la mañana Está cocinando Y no ha terminado Cama Le está hablando la chiquilín Ay Dios mío Muy bien Hay libertad Esta chiquilín De la primera quecas La cocida La escogida La cosechina La ajúna La primera que penguin Cama, apruebele la Deysi. Me asusto. Está bien rico el sabor. Y vos pensás que vas a comer. Yo voy a... ¿Cómo se dice? Es para los invitados. Voy a intrometer ahí en la pila. Va a venir, pues. Y por qué le pregunta tanto. No, no, no. Es que mi amigo. Ajá. Es para que sos amigo de este. Es grosera. Porque porque ella no soy. Ellos son fripos, no son amigos. Y dicen que no te siento como amigos. No, es que somos amigos de trabajo. No, no le he dicho que somos amigos. Chocala, chocala. es que Juan sea amigo de la fría no, es que se venía medio polera porque esta dicha si lo ha rogado deja de hablar a la dicha no, yo voy a hablar primero sabes que me cae mal estábamos allá y iban a costar un chambre fue solo de metida solo de metidos está celoso viejo y de allí llamaron para otro chambre yo le dije mira, llamaron para otro chambre yo le dije, solo de metido y le dije, a mi no me estás pegando y no me pego así yo solo le dame y ahí la gente le hizo así en la panza, mira y ahí si no decís nada más no, que de gano, pero de vos es que miramos ahí está celoso me cae mal no, me cae mal yo digo que abrazo este día es un día de paz abrazo, abrazo, abrazo dale un abrazo abrazo si, si, si si, si si, si guau es que guau está celoso porque a mi me ha costado no, porque como nos hemos hecho amigos va ajá entonces así ustedes con la Katie y la Wendy nos hemos hecho bien amigos amigos vayan bien con la Katie estamos amigos vamos vayan entonces ni viera vaya pero vaya que dice que él está celoso porque la la Gabi me ha costado a mi me ha contado que si anda bien celoso si, si mirale a mi en la mañana Juan me preguntó como la Gabi me dijo va me dijo la es cual me dijo mira me dijo y la Gabi después que ha venido y allá me dijo no te ha contado nada le dije yo fija ay no la veo un poco emocionada algo así no y mirale ayer me preguntó me preguntó me escribió porque Juan no me escribe porque este no me trajo ay cuando le conviene le escribe a uno vaya bien buena entonces vas a ver que me escribe y me escribe y me dice Wendy y la Gabi y yo pues me dice y me dijo al final ay no del teléfono pero aquí andaba el teléfono es que mira la Gabi le llama la atención a Juan pero no lo acepta solo porque la ve rara le da pena igual que chulo solo porque no se peina la bicha a ver yo al principio dije solo porque no se peina la Gabi es más peor solo porque no se peina la bicha pero a él le gusta no diga eso que dice somos no pues que no estoy diciendo eso no que no estoy diciendo de esa forma lo pueden decir así pero las dos somos iguales ayer cuando fue que la Gabi era bien bonita es que si para mi la Gabi es que la Gabi es bien bonita que ella cuando se arregla no sé cuando se echa alguna cosa aquí en la piel se mira tan bonita a mi me gusta verla que bien bonita Gabi pero fíjese que a mi siempre me discriminan así pero usted no se sienta mal por las personas que le digan así mira cuando se plancha el pelo también se mira bien bonita cuando se lo plancha si porque la porque la plancha me lo canta y le digo si me lo termino pasate la voz primero yo te lo voy a repasar me lo termino de planchar yo me lo repaso yo y la tuya la tuya bien no al menos ya no le digo que me lo plancha el pelo no me lo digo la tuya no sé es que mira el pelo de la Gabi es bien bonita es colocho y yo con mi amiga habíamos comprado un volado para hacerle el planchado permanente para ahora pero como no nos quedó tiempo con la norma yo con la Jenny no condenábamos pero hay veces que sí nos llevábamos y quizás como que se fue esta y pedo esta y pedo esta y pedo no pero es broma así me molestaba a mí y mire y cuando uno porque aquel día sí me sentí mal al día del cine yo yo bromeando yo bromeando yo bromeando estaba porque ella había dicho una palabra y yo por eso la estaba regañando dijo y dijo y entonces yo no se ama no se ama criada bien dijo una palabra por aquí una persona le ha echado ahora una linda palabra con permiso o algo así no yo le dije respeto nos quedamos con la Gaby y qué fue lo que pasó y yo le dije porque yo no le entendía a la Camila porque la Camila viene enojada ¿cómo fue a doña que me fue que me fue y yo así no le dije nada vaya ¿qué pasó? vaya entonces yo le dije que usted era bien maestriada yo no fui yo mire me salió bien pésima yo ni le dije nada yo me quedé sorprendida ¿qué vamos a hacer? quiero ver una pasta la Casey estoy viendo nada más puro pan de ajo ajá es que a mí me dijo como nosotros le vamos a hacer la pasta y se le olvidó pues como iba ay Dios se vino el agua y mi abuela me dice no está viviendo allá no es que no se sabe por qué hacer